¡Suscríbete al canal! Se trata de una riega llegada a nuestro programa de hoy, acompañada de una fina bechamel. Además, la sección entre copas y botellas cambia en esta ocasión las cántanas de vino y de cerveza por una de aceite de oliva. En este caso, por virgen extra y del oso montano. Y para terminar, los expertos opinarán sobre el amplio mundo de las zapas en nuestra tercera. Bienvenidos amigos aficionados a la gastronomía. Con mucho gusto, el programa de ZTV en el que, en fin, procuramos contar todo aquello que tiene que ver con la gastronomía aquí en nuestra tierra. Con José Luis Obranilla y yo mismo. Muy buena, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cuándo viene? Y vosotros que yo no llego. Nos hemos estado muy lejos hoy. Bueno, a ver, vamos a dar el repaso. ¿Qué tenemos de producto de temporada? Mira, de producto de temporada tenemos la vieira, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, a ti te gusta. A mí tampoco te creas que, sobre todo estas gavandotas que hay ahora mismo, que son un poco más gastadas, no me gustan mucho, pero cuando está buena, ya está buena. Pero sale muy de moda la gastronomía, los cocinadores la autorizan mucho y hay que hablar de ella. Sí, sí, efectivamente. Sigue nuestro querido amigo de la bodega de Chema con las jornadas del cabrillo de la trufa. Sí, señor, porque gracias que aprendan muy ricos los platos. Sí, sí, tienes que ir antes de que actúe. Sí, sí, se acaba ya. Con un besazo para que te gustara tanto. Efectivamente. Bueno, empiezan enseguida el certamen de los restaurantes de la República, ¿no? Sí, en cuanto acabe el certamen, el concurso empieza Zaragoza Gastronómica, que es el festival en el que va a participar todo el mundo que quiera. Ya, cuando nosotros hay ya más de 160 restaurantes con menús a 25 euros. Hombre, pues es una oportunidad fantástica para salir y de a partir de eso y de comer bien. Claro que sí. Oye, José Luis, ¿tú qué tal le das al tema el cuchillo? Y yo, perfectamente, ya sabes, es que fui cocinero antes que para él. Yo te vi con un cuchillo cortando una cebolla que me quedé. Efectivamente. Porque había ya seis estaban en las cosas ahí con el cuchillo aprendiendo a cortar una cebolla. Ya sabes, en cocinera, trabajando. Por algo me gusta esto. Todo esto lo decimos porque hay una estupenda promoción de cuchillos con heraldo de Aragón. que lo podéis ver si os compráis vuestros ejemplares de heraldo. Y allí podréis ver a Manolo Barranco, el chef del restaurante de La Granada, que ya hizo aquella promoción de las carteles que le habían cambiado la vida a Manolito Barranco. Bueno, pues ahora creo que con estos cuchillos de hispano-suiza, a mi precio fantástico, por otra parte, no dejéis de comprar los cuchillos que se promocionan con heraldo de Aragón. Así que nos vamos a ver lo que ha pasado. A ver lo que hay esta semana. Venga, no dejéis de acompañarnos en este viaje gastrómico con cuchillos incluidos. Vamos a verlo. Símbolo de los peregrinos que acuden a Santiago de Compostela, la Vieira es uno de los moluscos más apreciados. Aquí en España se cría fundamentalmente en los fondos agrenosos de las costas, sobre todo desde el mar Cantabrico y el Océano Atlántico. Está emparentada con la ostra, con la almeja. Mucha gente piensa que es parecida a la zamburiña, pero son dos especies completamente distintas. Vive cerca de la costa. Principalmente se encuentra mucha Vieira en el mar Atlántico, en el mar Cantabrico. Y bueno, la Vieira tenemos que decir que es semafrodita también y tiene los dos sexos, el masculino y el femenino. Tiene un músculo que es el blanco, la parte más gorda de la Vieira, el más escarronoso y después tiene alrededor como un coral en naranja, que es la parte masculina. El consumo de Vieira todavía no está totalmente asentado en nuestro país. Sin embargo, es muy común que cada vez haya más criaderos en bateas, donde una pieza puede llegar a pesar hasta medio kilo. Hay de muchos tamaños. La Vieira es de muchos tamaños. Precisamente la patria es donde realmente las terminan de engordar y las pueden conservar durante más tiempo para que no llegue al consumo durante muchos meses más. La mejor época de la Vieira es principalmente los meses de invierno, desde noviembre hasta el mes de marzo. Pero gracias a las batteas podemos encontrarla en el mercado prácticamente durante todo el año. Para apreciar todo su sabor, se recomienda cocinar la Vieira simplemente a la plancha. No obstante, en el restaurante Tragantua, que este año cumple además su 25 aniversario, también ofrecen este molusco con bechamel. Primero la variamos bien en la Vieira, porque la Vieira siempre tiene restos de arena cuando viene de fresca. Y haríamos un soso frito con la cebolla, un poquito de mantequilla, pocharíamos la Vieira, y una vez esta pochada, volveríamos a retirarla y ponerla en su concha. Una vez sofrito eso, echaríamos la harina, una pizca de pimienta, una pizca de sal, y estaríamos ahí trabajando para que la harina con la cebollita se quede bien dorada, y poquito a poco se va añadiendo la leche. Hasta que tenemos una bechamel suave, que no contrarreste mucho el sabor de la Vieira. Ya una vez terminada la bechamel, vamos poniendo sobre la Vieira, que está en su propia concha, un poquito de bechamel, y después depende del gusto del cliente, o bien se gratinan con pan rallado, o bien se gratinan con queso. Así que ya lo saben, anímense a probar estas fabulosas delicias, a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con este cocheo fabuloso llamado Santo Toco vamos a picar verduras, hortalizas, fruta en un tiempo récord y además con un revestimiento de cerámica que nos va a ayudar a que nos pegue el culo a las hortalizas con los productos que usemos en el cuchillo. Ahora vais a ver como se utiliza este cuchillo que es fantástico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Hola. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.